Bienvenidos, en este vídeo os voy a hablar de la diferencia entre las CBDC, Central Bank Digital Currency, que serían las monedas digitales, y las criptomonedas. Comentaremos los pros y los contras de la futura o la ya presente implementación de las CBDC en China y os revelaré también hasta qué punto nos puede interesar o no su implementación. Ahora bien, si todavía no sabes cómo funcionan los bancos y nuestro sistema monetario actual, te dejo por aquí arriba el enlace de un vídeo que lo explica muy bien y luego vuelves, te miras este y ya tendrá mucho más sentido. Así que ahora sí, empezamos. En primer lugar, tenemos que dejar muy claro que una moneda digital no es una criptomoneda, solo tienen ciertas funcionalidades iguales. Las criptomonedas operan en una cadena de bloques, la famosa cadena blockchain. En cambio, una moneda digital, aunque esté encriptada, no tiene por qué constituirse sobre una cadena de bloques. De la misma manera, las criptomonedas tampoco las emite una autoridad central, sino que se crean matemáticamente. En cambio, las CBDC de un banco central son emitidas, por ejemplo, por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco Popular de China, según el país que nos afecte. Por lo que la moneda digital en Europa seguirá siendo el euro simplemente en forma 100% digital. Y dirás, bien, pero entonces, ¿en qué se diferencian las monedas digitales de lo que yo ya tengo hoy en día en el banco? Porque lo mío ya está digitalizado. Yo ya tengo una cuenta bancaria en la app de mi móvil, a través de la cual puedo ver el saldo que tengo, hacer vizums, transferencias online, ¿no? Esto es digital. Bien, pues en este caso, una cosa es la información que tú mandas y anotan en los libros contables de una cantidad concreta que va del usuario A al B. Pero la otra es que se constituya como que cada unidad monetaria sea programable en sí misma, a la vez que actualmente esta información que registran los bancos queda allí y si Hacienda quiere ver tus transacciones, tendrá que solicitarlo. No puede acceder directamente sin más. Hay unos permisos y unos protoporos a seguir. Entonces, pensemos, ¿por qué quieren los gobiernos, o más bien dicho, qué interés tienen los gobiernos en que se lleve a cabo el desarrollo de las monedas digitales? Bien, vamos a contestar a ello. En primer lugar, se eliminaría el efectivo, hecho que implicaría que desapareciera el dinero negro, que le llamamos. Este dinero es el que procede de actividades ilegales, pues tráfico de drogas, apuestas ilegales, extorsión, prostitución, entre otros. En segundo lugar, les permitiría a los entes mayores tener un control absoluto y rastreable de nuestra actividad económica. Es que es muy fuerte reflexionar sobre este tema, por favor. La implementación de las CBDC puede ser fantástico para hacer el bien, pero puede hacer mucho más daño que el bien si no vigilamos o si está en las manos equivocadas. Pongamos ya un simple ejemplo, de que al rastrear tus movimientos se fijen en cuántas veces a la semana comes fuera y qué tipo de comida o de local consumes. Solo con estos datos podrían tener mil tipos de estadísticas que les dijera qué tipo de comida prefieren los jóvenes y establecer, por ejemplo, lugares de restauración solo de los tres tipos que más se consuma, por ejemplo. Se podría llegar a doctrinar inconscientemente de una forma mucho más exponencial que lo que hoy en día ya se está haciendo. Y es que este hecho es una tontería, pero imaginaros lo que pueden hacer con el resto de temas que nos incumbe a esta sociedad y que realmente son trascendentes. Solo imagínate que el gobierno decide que los combustibles, el diésel, la gasolina, deben ser reaccionados para avanzar con los propósitos del cambio climático. Un ejemplo, pues te pueden limitar el gasto para ello cada mes o simplemente vetar tu monedero electrónico y dejar de funcionar en las gasolineras una vez que ya hayas llenado el depósito, pues una vez al mes o una vez cada dos semanas, lo que se establezca. O la compra. Pueden vetar la compra de muchos productos y solo permitirte el acceso a una cesta de productos básicos, por ejemplo. Claro, ¿qué? Es que del mismo modo se podrían vetar las cosas que no interesan. Claro, hemos dicho que las monedas digitales son promovidas por el gobierno. Están al arbitrio de los gobiernos. No del mercado, ¿eh? Y tampoco de los ciudadanos, sino de la decisión de lo que quiera el gobierno. Permiten al gobierno rastrear cada céntimo que tú puedas gastarte y faculta a los políticos para que redistribuyan la riqueza como mejor les parezca, por si no la hacían ya. En resumen, pueden establecer los límites que ellos decidan. Por ejemplo, si aplican tasas de interés negativas también, que esto ya está pasando en China. Esto significa que te pueden cobrar intereses por tener el dinero en el banco más tiempo del que ellos crean conveniente. O bien establecer que haya una parte de tu dinero que se tenga que gastar cada mes y si no lo haces, pues este dinero desaparecerá de tu cuenta. Es decir, pueden poner fecha de caducidad a tu dinero. O congelar tu cuenta o incautar tus activos, dilo como quieras. Esto ya está sucediendo en China, por lo que sí que es posible, porque ya pasa. En 2020 se inició un programa piloto allí y en 2022 se lanzó oficialmente la moneda digital china, el yuan digital, durante los juegos de invierno. O sea, si el gobierno cree que solo podemos ahorrar hasta cierto importe, tendrás que gastarlo para que no te cobren intereses o desaparezca el dinero de tu cuenta. Al final, la diferencia para mí radica en los valores de estas monedas. Bitcoin garantiza que tú puedas intercambiar un valor sin que haya un tercero que lo garantice o que te lo permita en función de su potestad. En el caso de las monedas digitales, siempre puede haber un administrador del sistema que decida el comportamiento de estas monedas. Y como este administrador no será el consenso mayoritario de la población, pues creo que no nos interesa su implementación. Pero bueno, cambiemos de lado, de visión, porque luego dicen que, como soy profinanzas descentralizadas, solo veo una parte, solo veo lo malo. ¿Vale? ¿Por qué desarrollar e implementar las monedas digitales? Bien, en este caso, se eliminarían intermediarios como el adquirente comercial, que es la empresa especializada en procesar pagos. Se eliminaría la compañía de tarjetas de crédito y las comisiones que te pueden imponer por ciertas transacciones, por ejemplo. ¿Vale? Son ventajas. ¿Qué más? El sistema de pago sería más rápido, más fácil y más seguro. ¿Vale? Podría ser más ágil todo esto. Pero al final, si interviene el Estado, seguro que destina más dinero a la seguridad informática por su propio interés que lo que se puede permitir un usuario de a pie o lo que tenemos con el dinero efectivo hoy en día. Pero es que volvemos a la descentralización. La gente que no conoce Bitcoin dice es que me van a hackear el dinero en internet o en las páginas estas de inversión y si en cambio los tengo en el banco, los tengo a salvo. La seguridad que tú tienes con tu banco, chico o chica, es falsa. ¿Quién te ha dicho que un banco no pueda quebrar? Que decidan no rescatar ya más su deuda. Y dirás, vale, pero me queda el fondo de garantía de depósito. Ya, pero es que este fondo de garantía solo te cubre 100.000 euros y en total solo tiene 6.000 millones de euros este depósito, por lo que no podría abarcar todos los ciudadanos tampoco del país. En China venden las CBC como un instrumento de inclusión financiera. Te dicen, pueden dar cupones de alimentos, permitir funciones políticas dirigidas, emitir cupones de consumo. Mira cómo vende el director general adjunto del Fondo Monetario Internacional, la moneda del yuan chino. Solo aparecerá lo bueno. La tercera manera que creemos que la CBC puede mejorar la inclusión financiera es por lo que llamamos la programabilidad. Es decir, la CBC puede permitir que los agentes y los jugadores privados sector players to program, to create smart contracts, to allow targeted policy functions, for example, welfare payment, for example, consumption coupon, for example, food stamp. Conclusión, los gobiernos tienen mucho miedo a perder el control sobre las políticas monetarias. Y si hace falta, implementarán lo que sea necesario para simular esta descentralización creando las monedas digitales para que el usuario siga confiando. Alguien puede decir que como no tiene nada oscuro que ocultar, pues que le da igual que Hacienda lo rastree porque sabe todo de nosotros, ¿no? Pero es que el punto final que para mí prevalece por encima de todo es el hecho que se trata de la propiedad de cada uno y no de que ésta no puede estar al amparo de un tercero. Si siento que estoy bajo vigilancia, que esto es intrusivo y simplemente no confío en esto, oye, ¿dónde está mi alternativa? Porque ahora, si no quiero pagar con tarjeta de crédito, tengo el efectivo. Pero si no es así, en un futuro, ¿qué puedo hacer? Aquí os dejo la reflexión. Nos veremos en el próximo día. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión acerca del futuro económico que nos viene. Considera suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y deja un buen like para que me des soporte al mismo vídeo y al canal. ¡Hasta otro vídeo!